Estamos en un nuevo video. Aquí vamos a abrir una caja de... ¡Cloro! Estamos en... En Clash Royale, Oro, Arteras, Duendes y... ¡Muy a Rol! Ok, chicos. Ahora vamos a abrir este cofre de... Oro, Duendes, Arteras Y... ¡Chocas de Duendes! ¡No la tenemos, chicos! ¡Gracias! Es que somos nuevos en YouTube. Sí. ¡Oh, no la tenemos! Chicos, vamos a ver lo que lo hacen. Somos nuevos en YouTube. ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? ¿Una épica o común? Una épica. Esta. Chicos, vamos a poner este porque ahorita vamos a abrir. Y vamos a comenzar una batalla. ¡Batalla! Vamos a esperar hasta que un rival aparezca. ¡Listo! Rápido, cálgate. ¡Batalla! ¡Una batalla! ¡Una batalla! ¡Una batalla! ¡Listo! porque estamos listos para la batalla igual primero chicos vamos a poner primero este mini pk ok vuelve el juego aquí vuelve el juego en donde amiguitos muchos tú puedes rápido chicos necesitas ayuda este mosqueteras rápido mosqueteras mosqueteras tú puedes mosqueteras ¿Tú puedes mosqueteras? ¿Tú puedes mosqueteras? ¿Tú puedes mosqueteras? ¿Una bola de fuego, amiguitos? ¿O no? ¡Sí! ¡Ah! Me di el rey. ¡Ay, chicos! Le dimos el rey. ¡Qué mal! Tendremos que poner un caballero. ¡Ya! ¡Espera! Hay que esperar 5... 5 energías más para poner al gigante con el caballero y será la arma más potente. Ok, ponemos este. Y ahora ponemos este. Así para que ellos lucen porque el gigante no lucha y el quince que se lucha. Y vamos a tener vencida torre. ¡Vencida torre! ¡No! No, no, no más. No, no, no más. No, no, no. No, no, no. ¡No se te lo encontró! Toma. 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 Hola amiguito, soy yo Estoy desayunando Chicos, vamos, vamos Disparen, ¿entendés? Toma acá, amiguito Si ustedes están jugando, pues qué bueno Que estén jugando Pero las vamos a ganar el que esté jugando Y... ¡tomamos! Chicos, ganamos tres Popas Y el café Chicos Ahora sí Bueno, ahora antes estábamos incorporando Una tarjeta nueva ¿Por qué los elegimos? A ver, espérate Nati, ¿qué es el muertaportos para mejorarlo? ¿O elige? No, tú, Nati Tú elige, Nati, ándale No, montaportos No, montaportos Montaportos es muy potente Cuando lo mejoras al nivel nueve ya quita mucho oro Y ahora lo tenemos al nivel cinco Veate, yo lo tenía al nivel nueve nada más que el que te creen royales Chicos Chicos Abuelo con el que... A ver este... A ver este... A ver este... Caballero, pongo chicos A ver este... Caballero, pongo chicos Si Karen hacemos videos de la botella y Karen Un día vamos a hacer un video de la botella y Karen O de la que es Susan Chicos 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 lo hemos contado Chicos vamos a seguir peleando Chicos Lo derrotaron Chicos Lo derrotaron Chicos Pues hasta aquí es este video chicos Pues que se lo hayan pasado bien Otro día lo veremos Chicos 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 Kil